La Policía y la Guardia Civil se están convirtiendo en piezas esenciales, ahora para ayudar a controlar las cuarentenas. Y hay cantera, hoy han iniciado el curso escolar. Los agentes han llegado a la academia con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Hasta las maletas han guardado la distancia social. Todos con mascarilla, ordenando las literas e incorporando las aulas a dos turnos con más clases telemáticas. Buenas tardes, eso en Ávila y en Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez acercan posturas. El encuentro se ha presentado como si de una superproducción se tratara. Cámaras de televisión institucionales, 22 banderas y comparecencia conjunta. El presidente del gobierno ha sido recibido en sol con todos los honores y por primera vez hemos visto relajada la tensión entre ambas administraciones. Y la reunión además ha sido productiva porque se han creado grupos conjuntos que ya han comenzado a trabajar esta tarde. Daniel de la Fuente. Sí, grupos de trabajo con representantes de ambos equipos de gobierno que se encargarán de analizar la situación semanalmente, también de proponer medidas y de canalizar los efectivos para hacerlas efectivas, esas medidas. Dice Sánchez que espera que sean beneficiosas para ambas partes y por su parte Ayuso espera que Madrid salga adelante, que evite ese segundo confinamiento porque asegura sería la muerte para la comunidad de Madrid. Con las medidas restrictivas en Madrid y el confinamiento de familias en pisos pequeños, vuelve a surgir la figura de las arcas de Noé. Las medidas se aplicaron en China, en Wuhan. Se utilizaron hoteles vacíos y espacios públicos para alojar a los asintomáticos y controlar las cuarentenas. El gobierno no lo descarta, aunque la decisión está en manos de las comunidades. Gobierno y agentes sociales llegan a un acuerdo para regular el teletrabajo que ha venido para quedarse. Una empresa de Valladolid se vio obligada por las circunstancias en pleno confinamiento y han sido tales las ventajas que no han vuelto a la oficina. Lo que nos hemos dado cuenta es que estábamos a gusto, trabajábamos bien, éramos igual o más productivos, con lo cual no tenía sentido después de finalizar el estado de alarma volver a la oficina.